Chile despenalizó el aborto según una confirmación del Tribunal Constitucional de ese país, la Corte Suprema, lo mismo, la Presidenta Michele Bachelet había pasado una ley que fue objetada ante foros tribunalicios por distintos grupos en contra de esta iniciativa y también la oposición y finalmente el tribunal por 6 votos contra 4 lo confirmó y ahora en Chile se puede abortar solamente en 3 casos, en caso de que el embarazo sea un riesgo de vida para la madre, que el feto sea inviable, que no pueda vivir fuera del útero humano y que sea un caso de violación. Recordemos aquí que hubo 30 años de restricciones a esto que con esta iniciativa Bachelet le pone un fin. Para poner en contexto estos datos, quedan todavía varios países en nuestro hemisferio y en el mundo donde cualquier tipo de aborto es penable, es punible. Chile abandonó esas filas, siguen siendo Nicaragua, Dominicana, El Salvador, Haití, Malta y Honduras, aquellos que bajo cualquier caso bultan, penan, consideran un delito el aborto. Lo que sí pasaba en Chile era que las autoridades estimaban que había unos 70.000 abortos ilegales por año allí. Este era un problema que para poner en contexto, el 87% de las agresiones sexuales contra menores eran contra menores de 14. Esto se traducía en, según de vuelta a estimaciones oficiales, 850 nacimientos anuales por menores de 14. Evidentemente una situación absolutamente insostenible. Y por lo tanto el 71% de los chilenos, casi las tres cuartas partes de la sociedad, apoyan esta iniciativa según la consultora Cade. Ahora, ¿qué falta? Bueno, ya con esta confirmación del máximo tribunal, Michele Bachelet va a promulgar esta ley en los próximos días. Para simplemente poner todo lo que pasó en Chile en contexto argentino, tenemos un dato. En 2015 el gobierno argentino admitió que hay medio millón de abortos clandestinos y el gobierno argentino en 2015 lo identificó como la principal causa de mortandad maternal. En Argentina este tipo de aborto todavía no está permitido por ley, aunque sí las restricciones son menores que las que tenía Chile antes de la llegada de esta nueva norma.